Una vez más, marcha y mismo, marchamos, marcha y mismo, recuerden, inhalo por la nariz, cortamos por la boca, marcha, arriba nariz, arriba, arriba, me quedo arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, diez, once, doce, trece, trece, quince, estamos ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, trece, quince, 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 vamos a ir, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, quince, también mismo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, quince, quince, me quedo, ¡Suscríbete al canal!